¿Has visto a Liv? Se fue muy temprano por la mañana, señor. Iba con su hermana. ¿Por qué la dejaste? ¿Por qué no me avisaste? Le pregunté y me dijo que usted sabía. Dijo que volvería pronto. Hasta empacó todas sus cosas. ¿Qué vamos a hacer? Tú debes estar muy contenta, ¿no? ¿Cómo cree que podría estarlo? Defne, sin Liv no habrá bebé. Todas nuestras mentiras se sabrán, querida. Piensa en eso. ¿Qué les diremos? ¿Qué le diremos a Sihan? No lo sé. No sé cómo puedes quedarte ahí tan tranquila. Piensa en cómo te afecta esto a ti también. Se sabrá la verdad y ya no podrás ser la reina ni la señora que manda en esta casa. Solo se... Gracias.